Vamos a vener esa salsa que dice ¡Vamos! No llorar mis niños, no llorar la banda del segundo ¡Oh my God! ¡Ay amor! Y la banda del Puente Negro Estás viendo pasión del barrio ¡La pasión! ¡Vamos dice! ¡El sabor! ¡Aquí en mi casa! ¡Los chachomas! ¡No lloras René Casas, no lloras! ¡La noche la paso en ver! ¡Wow! ¡No veo tus labios, no veo tu cuerpo! Estar así ¡A la Juana San Peñón de los Baños! ¡Y tú no llegas! ¡La banda del segundo! ¡Uno está pa' salsar! ¡Amor! ¡Cómo me duele ahora estar sin ti! ¡Amor! ¡Es de verdad que me puedo morir! ¡Amor! ¡Cómo me duele ahora estar sin ti! ¡Amor! ¡Si tú no llegas yo puedo morir! ¡Oh my God! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Amor! 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 ¡Es de verdad que sí! ¡Sale! ¡Yo siento frío! ¡La soledad me va a matar! ¡Y tú no llegas! ¡Ven mi amor! ¡Que de verdad no aguanto nada! ¡Ale! ¡No veo tus labios, no veo tu cuerpo! ¡Y estar así me desespero! ¡Y tú no llegas! ¡Ven mi amor! ¡Que se me muere el corazón! ¡Vamos dice! ¡Amor! ¡Ivancito! ¡Arbonillo 1 ya presente! ¡Es de verdad que me puedo morir! ¡Amor! ¡Cómo me duele! ¡Amor! ¡El panzas! ¡El patróncito! ¡El pepino! ¡Panchito! ¡Pachón! ¡Yo te confieso! ¡Pokemon! ¡Y toda la organización! ¡Cuánto lo siento! ¡Ajolopan! ¡Siempre con el dengue! ¡De verdad me hace sufrir! ¡Dale! ¡Claro que sí! ¡Asa chiquis y la chiquis banda! ¡Oh my God! ¡Eso! ¡Junto a Harvey! ¡Organización Patrick Miller! ¡Luky! ¡Chicles! ¡Gruppi! ¡Trusito! ¡Zurdito! ¡Dianita! ¡Equello accedito! ¡Lasgadita la bella! ¡Ellos son como Don Piquet! ¡Ellos son como Don Piquet! ¡Otra cosa! ¡Ángeles! ¡Mágele bendecido a Punta K! ¡Amor! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Ángeles pues! ¡Chicos locos! ¡Iván y carnitos! ¡Son los carnitos de la 21! ¡Cómo me duele! ¡Ay! ¡Y voy perdiendo la razón! ¡Porque no te tengo! ¡Mi amor Magali! ¡Porque sin ti! ¡El chupado de todas! ¡Siempre Don Piter! ¡Cómo me duele! ¡Sale! ¡Sale! ¡Y tú solita por ahí! ¡Nada que llamas! ¡Y yo sigo aquí llorando en mi almohada! ¡Amor! ¡Cómo me duele! ¡Sale! ¡Así que mami vuelve! ¡Vuelve! 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 ¡Tú mi amor! ¡Vamos a bailar dice! ¡Amor! ¡Cómo me duele! ¡Ale! ¡Amor! ¡Federico! ¡Vuelve! ¡Varrio Sanceba! ¡Amor! ¡Yo te confieso que es verdad que sí! ¡Ale! ¡Cuánto lo siento! En la esquina estábamos jugando mota y por su señal y nos dejamos venir toda la flota ¡La gente del oro! ¡Estado de México! ¡Viva Ney! ¡Hoy bailar y siempre! ¡Pedro Pérez! ¡Junto a Jarvis! ¡Ah! ¡Junto a Jarvis! ¡El oso mañoso! ¡Mi niño! ¡La banda del segundo! ¡Échale humo, bebé! ¡Échale humo! ¡Qué rico! ¡Agua! ¡Dale! ¡Carca! ¡Y yo sí! ¡Carcañé! ¡José! ¡Pepe! ¡Ricardo! ¡Ale! ¡Dale! ¡Venga un saludo especial para toda la banda del gallo! ¡Cama está vacía! ¡Metro Potrero, Colonia! ¡Capuitiplán! ¡Me suele volver! ¡De parte del Willy! ¡Y estás viendo un pasión del barrio! ¡Porque lo que te he hecho! ¡Dale! 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 ¡Metro Potrero! ¡Soma Poniente, Tacubaya! ¡Los Catrines! ¡Paquito! ¡La Banda del Bosque! ¡Los Barrios Unidos! ¡Wow! ¡Chachos! ¡Amor! ¡Cómo me duele ahora! ¡Dale sabor! ¡Dale sabor! ¡Venga para... ¡Germany! ¡Erik Chivo! ¡Y su esposa! ¡Ena Gabriela Hernández! ¡Amor! ¡Cómo me duele! ¡Amor! ¡Oh my God! ¡Si tú no llegas yo puedo morir! ¡Eres tu bari mar! ¡Mi amor! ¡Yo te confieso que es verdad! ¡René Casas! ¡Cuánto! ¡Cómo le duele! ¡Cómo le duele! ¡De verdad! ¡Muy así! ¡Toda la gente que está con nosotros! ¡El enano de Azcá! ¡Poto Cachito! ¡No manches! ¡Ale! ¡Donde estés! ¡Con quien estés! ¡Ay amor! ¡Mis niños el triángulo! ¡Cuánto tiempo sin verlos mis bebés! ¡Amor! ¡Mis niños el triángulo! ¡Morir! ¡Ay amor! ¡Sono la Banda de Ferre! ¡Yo te confieso que es verdad que sí! ¡La familia de Javier del Cachondo! ¡Donde quiera que esté! ¡Juguito Bosch! ¡Su chaparrita salserita! ¡Dale! ¡Changos y gorilas! ¡Para mi hermano Alberto! ¡Y toda su familia! ¡Esta noche! ¡Dale! ¡Es la huaca presente! ¡Tolujita la bella! ¡Qué rico! ¡Agua que me quemo! ¡Agua que me quemo! ¡Harvis! ¡El Pechuga es mi niño! ¡Qué bonita ciudadera bebé! ¡He sido Punta Camp! ¡Juanito! ¡Oh my God! ¡Como me duele! ¡Como me duele! ¡Tu partida hoy! ¡Huevón! ¡Sanga no Aragán! ¡Huevón! ¡Su novia! ¡Su esposa! ¡Su manco! ¡Su amiga! ¡No perdón! ¡Su amiga! ¡Ay! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Me muero! ¡Ah! ¡Como me duele! ¡Y tú solita por ahí! ¡Nada que ya! ¡Para Chuchito! ¡Y yo sigo aquí! ¡Vuimos del sabor! ¡Para mi amor! ¡A mi y sus coquetos y coquetas! ¡Así que mami vuelve! ¡La niña y hermosa va! ¡Vuelve! ¡Vuelve tú mi amor! ¡Toda la gente desacuerda de gol! ¡Los cóndores! ¡Ay! ¡Cosa era! ¡Agua que me quemo! ¡Fuerza la mal! ¡Ya estamos pasando a tutti! ¡Harvey! ¡En la máquina! ¡Ted Gris! ¡Dale! ¡Majó mi mal! ¡Chucho! ¡Abrazo! ¡Como me duele ahora estar! ¡Venga para mí! ¡Vice Jerry! ¡Ven y mix! ¡Es de verdad! ¡Uno con UDP Barrio Bajo! ¡Amor! ¡Como me duele! ¡Amor! ¡Dale! ¡Si tú lo llegas yo puedo morir! ¡Dale Don Quín! ¡Ay mi amor! ¡Sale! ¡Sale! ¡Yo te confieso que es verdad que sí! ¡Hasta soy contento, soy cantante! ¡Cuando me duele! ¡No tenerte de verdad! ¡Todos decían que estabas loco, brother! ¡Wow! ¡Mi amor! ¡Dónde estés! ¡Con quien estés! ¡Escucha mi canción! ¡Los piropos! ¡Toda la banda de Azcabo! ¡Primos Reyes! ¡Junio! ¡Deje pa'l campo! ¡Sintonizas pasión del barrio! ¡Youtube! Para Jerry y la banda Púrpura que están con nosotros en este bonito programa ¡Ay! ¡Anda bailando la voz! ¡Youtube!